¿A quién le está esperando? ¿A quién le quiere oír? ¿Rocker es el señor que vive en mi vida? Alejandro Lora ¡Beatriz! Gracias Brinquen, batalíen, diviértanse Y si ven algún compañero tirado, háganle a un lado y sigan roján, roleando Un saludo de parte del tri a toda la banda Qué buen pedo que hayan venido a escuchar rock and roll esta noche, niños Les traemos un rock and rollero abrazo de parte de toda la banda de la hermana república de las tranzas y el smog Para toda la banda que se encuentra acá en la hermana república de las hamburguesas, los hot dogs y los hot cakes Tengo que bajar por la gran ciudad De la gente se esplanta para me pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro, un perro y calenger No se va a hogar, se me va a hacer Soy un perro negro y callejero 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 Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar No tengo conciencia ni te cuesta Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hogar, sin hogar, sin hogar Yo soy un perro negro y callejero En pocas palabras, soy un perro negro y callejero Tengo que vagar, tengo que vagar, tengo que vagar, no da Tengo que vagar, tengo que vagar, tengo que vagar, no da Tengo que vagar, tengo que vagar, no da Tengo que vagar, tengo que vagar Hay dientes que se fijan mucho En la caja del loco ajeno Y nunca se dan cuenta de la vida Que traen en el trasero Hay quienes se derritan Atriete cara a los demás Me llevan a ser del chisme Una forma de vivir Una profesión Chisme es de lavadero De la celestad Solo sacándose al balcón con la suciedad Hay unos que son celosos Hay otros que son envidiosos O algunos otros simplemente les caíste mal Me recordaban a las compadres Jugando panas en las aves Y haciendo del chisme caliente Una forma de vivir Una institución Chisme es de lavadero De la celestad De la celestad Siempre sacándose al balcón con la suciedad Chisme es de lavadero Chisme es de lavadero De la celestad De la celestad Chisme es de lavadero Chisme es de lavadero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las amamos por el simple hecho de gustarles el rock and roll o no ¡A huevo! ¡Gracias por ver! 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 Tengo mucho para olvidar, no corto el dinero, aquí traigo para pagar, oye cantinero, dame lo que quiero chupar. Ya tengo derecho, ya soy mayor de edad. ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, chofer, llévame a la chingada Llévame a la caber con el favor de Dios Llévame a Tacuba o a la nopalera Pero no me acerques a esa chingadera porque Allá en la estación De la mitad de la izquierda volvado En la estación Ahí quedó embarrada mi reputación No, no, noctive Allá en las estaciones En la estación Ella se fue con otro cabrón En la estación Una bola de gente se la llevó Allá en la estación Ahí fue donde ella se metió al talón ¿Se sienten bien? La están cotorreando chido niños Quiero pedir un aplauso aquí para los cabrones de la porra Que están muy prendidos esos cabrones Ya no me digas qué pasó aquella noche Ya no me expliques, no quiero entender Yo soy el lecho por seguirte queriendo A mí me ha derrotado el corazón Es que el amor es un producto que es masivo para la salud La sobredosis hace tanto mal Que me puede romper el corazón Yo siempre supe que el amor da por contagio Nunca pensé que me enfermara yo Ahora por más que quiero no me alivio Ahora por más que quiero no me alivio Ahora por más que quiero no me alivio No existen medicinas de ayuda Es que el amor es un producto que es masivo para la salud La sobredosis hace tanto mal La sobredosis hace tanto mal Que me puede romper el corazón Que soy la banda El amor ¿Cómo dice? El amor El amor El amor El amor Te hace tanto mal Que te puede romper el corazón Que te puede romper el corazón ¡No! El amor ¡No! ¡No! Es nocire la salud El amor ¡Cómo va! Y la muerto Y la muerto Me hace tanto mal Y el amor de Romero Y el corazón Todas las personas De todas las razas La fueron a ver Alguna vez Y todos los periódicos De todo el planeta La fueron a entrevistar Alguna vez Y a mil cosas Que está picó Secretos que se enseñó Los ojos se los abrió A todo el universo Todas las revistas De todo el planeta Hablaron de ella misma Alguna vez Todos los filósofos Todos los poetas La conocen bien Se la da de mujer Ella alcanzó la inmortalidad Y lo hizo a nivel mundial Unida llegó a ser Casi, casi como un dios Ella es un símbolo Es todo un símbolo María Sabina Es un símbolo De una sabiduría Y el amor Ella es un símbolo De amor Un día el ser supremo Quiso que se fuera A viajar con él Con todos los dos Y fue tan fuerte el viaje Que los dos tuvieron Que ella se quedó Que ella nunca regresó Y el camino nos enseñó Y la ruta nos la trazó Los ojos nos los abrió A todo el universo Ella es un símbolo Ella es un símbolo Es todo un símbolo María Sabina Es un símbolo De la sabiduría Y el amor Ella es un símbolo María Sabina Es un símbolo De la sabiduría Y el amor Ella es un símbolo De la sabiduría Ella es un símbolo 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 ¡Gracias! 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 Ella es un símbolo, es todo un símbolo María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor Ella es un símbolo de amor Ok banda que pinche desmadre es este no mames Que bonito, que bonito toda la banda, todos los muchachitos haciendo su desmadrito Se están divirtiendo, le están cotorreando chido A ver vamos a gritar yeah Yeah Yeah, yeah, yeah ¡Que viva el rock and roll! ¡Que viva el rock and roll! Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll Si ya no quieres ver a tu vieja ni la pintura Mas eres puro de terminar la quejatura Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll Tienes que olvidarte de todo por un momento y que viva el rock and roll Tienes que olvidarte de todos estos problemas 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 Tienes que olvidarte de todo por un momento y que viva el rock and roll ¡Viva Rock and Roll! 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 A-A-A-A Jaééé, A-A-H A-A-A Carajo que romántico, que bella melodía Me cae de madre No cabe duda que es una composición de ese insigne poeta, dramaturgo, Agustín Lora Ahí es donde toda la banda se debe de oír Y va yo caminando Por ahí me pienso en otra Y de las nenas que pasan Escocho, es mi herida Una buena toda, se me comenzó a lanzar Y en ese reloj Ella me sufrió Y de volumen me acerqué Y empezamos a fotorrear Ella me dijo que quería que nos fuéramos a reventar Y yo me sentía muy galán Y toda la felicidad Hasta que ya me dije Mi nombre es Juan De decepción, de frustración Resultó que era un gay De decepción, de frustración No era que era un gay Y de decepción, de frustración Quise sentir que me diste Quise desafanar Pero ella estaba cerrada Y me quería escuchar A otro día no se encontró Y también me lo presentó Y aproveché el momento Y me desafané Pero qué decepción, de frustración Resultó que era un gay Qué decepción, de frustración No era viejera, un buey Un motolón Peña primote Mucha de todo Era mayate Y en lo con vestido, con vestido Y en lo con vestido Y en lo con vestido ¡Gracias! 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 A chingar estos perros Si están vacunados Los perros le gritaban Bueno La banda de acá arriba Digo de acá abajo Están en su desmadre Pero los perros del alto pedoraje Los de allá arriba Son pendejos Eso nace No conocido Eso nace Eso nace No conocido Eso nace No conocido Y yo ni guapo Y yo ni guapo J.B. Y Rocío Ángel Los cuatro se jocaron Y fue su perdición Los perros se ladraban Los perros le gritaban Los perros le decían Los perros le ladraban Los perros le gritaban Ya no se están mamón Ya no se están mamón No se están mamón No y yo ni guapo Gracias por ver el video. Johnny Walker, Johnny Walker, J.W. y Rocío Vangel, los cuatro se juzgaron y fue su pervición. Los perros le ladraban, los perros le gritaban, los perros le decían, los perros le ladraban. Los perros le gritaban, ya no seas parolón, ya no seas parolón, ya no seas parolón. Los perros le ladraban, los perros le gritaban, los perros le decían, los perros le ladraban. Los perros le gritaban, ya no seas parolón. Muchachos, quiero anunciar un magno evento. Por favor, silencio, que esto es muy importante. Se ha juntado un billetote, gracias a las Naciones Unidas, para organizar la pelea del siglo en el fórum, o no sé qué chingamos de aquí, de Los Ángeles, California. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. George Bush contra Saddam Hussein. Para que se rompan la madre y los dos solos y vienen y le están chingando a todo el pinche mundo. Que se rompan en los hijos estos dos cabrones. Pero, la banda, ¿qué culpa tienen, niños? Los niños, ¿qué culpa tienen, banda? Ok, banda, a propósito de niños. Quisiera conocer a Dios, para poderle preguntar. ¿Por qué este mundo bizarro lo hizo todo al revés? Pues mientras a algunos les dio mucho más de lo que pueden gastar. A muchos otros no les dio ni siquiera para comer. Porque hay millones de niños que no tienen que comer. Y mientras algunas personas se bañan con billetes, se bañan con billetes, se limpian con billetes. La, 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 la. Mientras los niños en la calle se fijan con billetes, se fijan con billetes. Mientras los niños que mueren de desnutrición. El Vaticano parece las finas, el rey Salomón. Políticos y diplomáticos pasean en sus Mercedes Benz. Políticos y diplomáticos. Mientras los niños en la calle venden chicles. Y un arco rey de la droga se acaba de comprar. Un islamo caribe para irse a vacacionar. Y es que envenenando a la gente ha ganado un tideral. Y se hecho millonario con la contaminación mental. Y existen muchas otras cosas de las que no quiero ni hablar. Muestro que a Dios lo que no es pena le debe dar. Es que hay millones de niños que no tienen que comer. Mientras algunos objetos se limpian con billetes. Se bañan con billetes. Se limpian con billetes. La, 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 la. Oh, 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 oh. Que se vea la ola, ¿verdad? Ya estamos exportando de México a todo el pinche mundo ¡Vamos! 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 Se supone que el ser humano es un animal, me puede pensar Pero esa suposición está muy lejos de la realidad Pues mientras pestes y plagas azotan a la humanidad El hombre sigue inventando nuevas formas de asesinar Y en vez de hacerse la guerra las potencias deberían pensar En ayudar a tantos niños que no tienen hogar Porque hay millones de niños que no tienen que comer Mientras algunas personas se bañan con billetes Se limpian con billetes, se bañan en billetes Millones de niños no tienen que comer Mientras algunos objetos se limpian con billetes Se limpian con billetes, se bañan con billetes Muchos millones de niños La 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 la... La 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 la... La 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 la... Mientras algunas personas se limpian con billetes Muchos millones de niños Que Dios les venga la banda y a rock and roll Es el tri de México Nos vemos la próxima Mientras tanto sean felices banda No tienen que comer Niños en verdad quieren seguir esto ¿Quieres seguir escuchando esta pinche desmadre? ¿Quieres seguir escuchando esta pinche música para locos? A ver que si hay un aplauso chido para estos niños Un aplauso chido para la banda Vivir en México es lo peor Nuestro gobierno está muy mal Y nadie puede protestar Porque lo llevan a cerrar Ya nadie quiere venir salir Ni decir la verdad Ya nadie quiere entender Adiós con la autoridad Muchos azules En la ciudad A toda hora Que viento a batallar Ya no los quiero ver más Y las tocadas erro Ya no las quiero gritar Ya solo va a moverme real La ciudad de Enrique Guzmán 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 Raja, Lalo, Pedro, Rubén, Felipe ¡Es el trí de México! Y aquí al frente está lo que hace el reventón Lo que hace a rock and roll realmente ¡La banda, cabrones! ¡Que se oiga la banda! ¡Que se oiga la banda! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que se oiga la banda! ¡Que se oiga la banda! ¡Que se oiga la banda! Real, hay que decirle a Pino, nos vemos la próxima, las tantas sean felices, banda, es el trío en México. Buenas noches, gracias por venir a Pino, por sus comentarios, por su calor. Gracias por venir a Pino, buenas noches, buenas noches, por favor, no se toman 10. Gracias por venir a Pino, buenas noches, por su calor. Bueno, bueno, tranquilo banda, hey, tranquilo, tranquilo banda, hey, tranquilo.